Mi nombre es Cristian, yo soy el encargado de obra de constructora La Casa Mía. Nosotros somos de Córdoba Capital y en este momento nos encontramos en el final de obra de tres viviendas tipología minimalista, la cual se realizó aquí en la localidad de Merlo, provincia de San Luis. Esta construcción se realizó en siete días. Primero se ensamblan lo que es las paredes, que ya vienen rigidizadas con OSB. Se le coloca una barrera contra viento y agua y así se va completando la obra. Acá, por ejemplo, en este loteo no hay agua por el momento, no hay electricidad, pero nosotros pudimos construir, ya que esto no necesita lo que es agua y esas cosas. Quiero invitarlos a que se animen y acá podrán ver que con este hermoso paisaje se pueden lograr cosas buenas.